Bueno, creo que fue muy prudente el mensaje de Rodolfo Nieto, fue muy sincero al asumir su interinato dentro del municipio y creo que se llevó adelante una enumeración de todas las tareas que creo no van más allá de las cuestiones que puede hacer un intendente interino y que tienen que ver con el desarrollo de administrar el municipio, sobre todo en las cuestiones que tengan que ver con la organización de las cuestiones internas. Bueno, y también ha hecho una enumeración de algunas cosas que se van realizando en la ciudad, pero bueno, esperemos que la justicia se despida rápidamente, coincidimos en este pedido del intendente interino, el concejal Nieto, y que pueda definitivamente empezar a actuar el intendente elegido por la gente. Ahora, el gobernador Barrio Nuevo hizo un llamado claro a sentarse del hogar con los partidos políticos, ¿cree que de la misma manera puede pasar esto en todos los municipios? ¿Tratar de buscar una imagen distinta a la ciudad, cambiar la cara, en este caso a la capital, para que se muestre con otro potencial ante los ojos de los turistas o de la gente que quiere invertir en Jujuy? Es una muy buena pregunta, creo que es la hora de la responsabilidad política, no podemos estar más divorciados de lo que ya se está con la gente, creo que es la hora de ponernos y dialogar, creo que es la hora de sumar los proyectos que sean necesarios para la ciudad, creo que es la hora de ponerse al servicio definitivamente todos los sectores políticos de la gestión. En este caso la Municipalidad de la Capital, quien le habla, va a poner al servicio de los ciudadanos de San Salvador de Jujuy todos los proyectos que he planteado en mi campaña y los que sean necesarios para mejorar la ciudad y que sean pedidos por el Ejecutivo. No vamos a ponerle un solo palo en la rueda a aquellos proyectos del Ejecutivo o de los colegas concejales que sean para mejorar la ciudad o para darle una mejor vida o una mejor calidad de vida a los ciudadanos de San Salvador de Jujuy. Esta es nuestra obligación, este es mi objetivo político y personal, desde el punto de vista personal cuando me refiero es de la ordenanza que realice y que pueda recibir de quienes trabajan a la par mía.